Guaches, gracias, muchas gracias por mirar mi contenido no le he subido videos tan seguido porque ya mi teléfono está lleno y no sé cómo hacerles de los chafitas pero bueno, alguien me ha pedido ojitos canelos y el de Guaches para todos, los quiero mucho, 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 mucho ande en busca de unos lindos, lindos ojitos canelos desde la noche me vivo nada más pensando en ello las noches las pasan vela pensando en esos ojitos lo traigo en el pensamiento como bello lucerito aunque tenga compromiso esa de ojitos canelos eso a mi nada me importa, dije que yo me los llevo Dicen que van a matarme por mis ojitos canelos a mi no van a asustarme mal hay a quien dijo miedo aunque tenga compromiso eso a mi no van a asustarme por mis ojitos canelos eso a mi nada me importa, dije que yo me los llevo gracias Guaches ojitos canelos para saludar a toda la gente bonita que me sigue pronto a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los quiero mucho